Les presentamos las noticias de hoy miércoles 13 de septiembre Capturan a presuntos responsables de ataque armado Los presuntos responsables de haber participado en un ataque armado En la trocha, 10 de Nueva Concepción Escuintla fueron capturados Cuando pretendían darse a la fuga en un vehículo Con una escopeta que portaban de manera ilegal Los detenidos son Víctor de 26 años alias El Pimpín Shaylee de 33 años alias La Colocha Y Emma de 24 años Quienes presuntamente participaron en un ataque armado Donde falleció un hombre de aproximadamente 42 años El detenido fue plenamente reconocido por un testigo del hecho Por lo que la investigación continúa Capturado con pistola, ilegal En Aldea, El Pilar, la Democracia Policía de la Comisaría de Escuintla Detuvieron a Claudio de 49 años Porque de manera ilegal portaba una pistola marca Prieto Beretta Calibre 9 milímetros, un cargador y 18 municiones útiles Breves policiales en la colonia Gumarca, Santa Cruz del Quiché Quiché En allanamientos fue detenida Laura de 44 años Porque del tercer nivel lanzó una bolsa de nylon con marihuana y una pipa Mientras que Juan de 64 años fue detenido por el delito de resistencia A la acción fiscalizadora de la administración tributaria Según un juzgado de Guatemala En Río Bravo, Zuchitepeque Se detuvo a Jaime de 38 años Portaba de manera ilegal una pistola Marca Tanfuglio, calibre 9 milímetros En Aldea, San Isidro, Malacatán, San Marcos Fue remitido un menor de 16 años Porque tenía una pistola marca Glo Con una tolva y 12 municiones Juan de 22 años Detenido en Santa Eulalia Huehuetenango por robo agravado Requerido desde el 7 de septiembre Por un juzgado de este departamento En San Pedro, Zacatepeque, San Marcos Se detuvo a Jairo de 20 años En una moto de manera oculta Llevaba aproximadamente una libra de marihuana Investigadores de la DEI En la zona 8 de Huehuetenango localizaron El picó con placa 057DYX Toyota 22R Modelo 1989, color celeste Robado el 21 de Julio En la zona 11 de ese municipio Las inundaciones en Libia Han dejado 2.300 muertos Y 10.000 desaparecidos La ciudad eterna en el este de Libia Contaba este miércoles sus muertos Tras las devastadoras inundaciones Provocadas por la tormenta Daniel Que dejaron al menos 2.300 fallecidos 10.000 desaparecidos Y 30.000 desplazados Para más información Visita nuestra página IzabalenseTV.com Informó Orlando Ramírez Para Izabalense TV Y Radio Feilo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina